Esta únicamente las ejecutamos o son aplicables cuando llamamos un regreso lateral, ya sea derecho o izquierdo, y el balón cae por fuera de los números del lado contrario de donde mandamos el regreso. Por decirlo, si mandamos regreso derecho, nos patean del lado izquierdo y la patada cae fuera de los números, ya no vamos a poder regresar hasta el lado contrario para meternos en nuestro esquema de bloqueo. Entonces, en este momento, lo que tenemos es regresar la pelota por ese carril y ganar la mayor cantidad de izas que podamos. Si por el contrario tenemos un regreso por el centro, tenemos oportunidad de meternos políticamente aplicables cuando es regresos laterales y la patada cae fuera de los números. Ahora, el hombre que no toma la pelota, porque muchas veces el hombre que va a cachar la pelota dice, mía, 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 y lo que está haciendo es concentrarse en cachar el balón, pero él no va a ver en dónde, en qué lugar del campo va a cachar la pelota. Es lo que está buscando es el balón. Entonces, el hombre que no regresa a la pelota, es el hombre responsable de gritar la llamada de la conversión, en nuestro caso es Mustang. Y eso lo que va a indicar es que la línea va a estar consciente de que ahora los bloqueos van a cambiar un poco. Entonces, bien, en este caso aquí tenemos un regreso derecho, la patada cae del lado izquierdo, para los números. El hombre que no regresa hace la llamada Mustang. Como ven, es muy difícil cambiar los ángulos de caída, porque vamos a máxima velocidad. Y una vez que ya me metí, los hombres de cobertura también van leyendo dónde cae la pelota. Si la pelota va con un ángulo radical hacia el lado izquierdo, lo más normal es que se vayan a meter hacia ese lado. Entonces, es muy difícil que los logremos envolver. Como ven, los bloqueos del lado derecho siguen estando vigentes. Lo único que va a suceder ahora es que cuando tenemos regresos laterales, siempre tenemos un dos contra uno. El hombre que hace el chequeo y viene hasta el lado contrario, continúa haciéndolo, va a buscar al hombre más peligroso. El fullback y el ala del lado izquierdo, que son los hombres más cercanos a donde cayó la pelota, modifican sus bloqueos. Como ellos, de todas maneras, se tienen que ir a alinear frente al hombre que regresa a la pelota, su salida va a ser hacia allá. Entonces, ahora, al momento que oiga la llamada de Mustang del hombre que no regresa, ellos lo que tienen que hacer es ajustar sus bloqueos, el ala va a tomar al más peligroso porque es el más cercano, le va a tomar al número uno o al primero que llegue y el segundo lo va a tomar el fullback. Ahora, el hombre que no regresa va a meterse como hombre de interferencia y normalmente va a acabar haciéndole un dos contra uno al número tres porque nuestro ataque lo está tratando de bloquear, pero no va a lograr envolverlo. Entonces, vamos a tratar de atacar el hombre externo para tratar de sellar un poquito ahí. El ala del lado contrario, al momento de moverse para colocarse enfrente del regresador, oye la llamada Mustang y va a hacer lo mismo, va a tratar de meterse, ayudar con el número cuatro. A los otros, al cinco, al cinco y al cuatro, pues prácticamente, el cuatro puede estar bloqueado porque el ángulo lo tenemos, pero los dos cincos es difícil bloquearlos. Lo único que queremos es estorbar un poquito y como la pelota cae tan afuera, muchas veces ni siquiera llegan porque aquí en la parte del centro del campo donde están los dobles bloqueos contra el tres y el cuatro, se hace un mundo de gente y ya no pueden cruzar, ¿sí? Y el hombre que hizo el chequeo de dos contra uno viene por detrás y toma al más peligroso. Obviamente, no es lo ideal, pero lo que estamos tratando de hacer es rescatar la mayor cantidad de yardas en una situación adversa y si logramos sacar la pelota a la yarda treinta, pues es ideal. En uno de los ejemplos de juego que incluí en el video, viene una patada como esta, es donde sacamos la pelota, me parece, hasta la yarda cuarenta, que eso es excelente, ¿sí? Entonces, esto sería el ajuste de una conversión, ¿sí? Cuando tenemos un regreso lateral. Ahora, reglas en A&A para nosotros es lo que es el mortar kick, que viene siendo una patada elevada intencionalmente a que caiga entre la yarda treinta y veinticinco que obliga a un hombre de línea secundaria a afiliar la pelota, ¿sí? A ver, como regla tenemos que si la patada es suficientemente corta para que un hombre de línea secundaria la afildee, ¿sí? Él la puede afiliar, pero nunca lo vamos a dejar que corra con el balón, ¿sí? Entonces, lo que va a hacer es pedir recepción libre y va a cachar la pelota. Ahora, para que se dé esta situación, la pelota tiene que venir directo hacia él. El hombre de línea secundaria jamás va a ajustar su posición, ¿sí? Y jamás se va a mover hacia atrás haciendo el esfuerzo de cachar la pelota. Recuerden que lo ideal es cachar la pelota de atrás hacia adelante. Y si ponemos a un hombre que no está acostumbrado a manejar el balón afiliar en una posición desventaposa, corriendo hacia atrás, pues es probable que vaya a fomblear. Entonces, lo que queremos es que no maneje el balón. Si la pelota viene directo hacia él y no se tiene que mover hacia atrás, recepción libre, cacha el balón y se acabó. La pelota está cayendo como quiera en la yarda 30, entonces tenemos buena posición de campo, ¿ok? Ahora, el regresador del lado donde se pateó el balón será el responsable de hacer la llamada de Mayday, ¿ok? Y obviamente los dos van a hacer la llamada. ¿Por qué? Porque si el hombre que es el responsable de la comunicación está del lado contrario, pero ve una patada con ese ángulo hacia afuera, no hay manera de que el cacha el balón. Entonces, ¿qué va a gritar? Mayday. Y el hombre que está de ese lado, que es el que no regresa, viene la patada hacia él, los dos van a gritar Mayday, Mayday. Y todo mundo adelante está consciente y vamos a ajustar nuestro esquema de bloqueo de acuerdo a la situación. Ahora, el ajuste principal que queremos aquí, obviamente va de la mano con el principio de sincronización de bloqueos con regresador. Como la patada viene siendo más corta, ahora los hombres de la línea frontal van a acortar la distancia de sus caídas y harán contacto con los hombres que les corresponde bloquear mucho más rápido. Esto es alrededor de la yarda 40, entonces en vez de correr 20 yardas a máxima velocidad y girar, ahora lo que vamos a hacer es que en vez de en la yarda 40 girar y continuar haciendo backpedal hasta la yarda 30, lo que vamos a hacer es ahí voltearnos y de ahí tomar a los hombres que vienen en persecución. Los vamos a tomar antes de lo normal. ¿Por qué? Porque queremos sincronizar el regreso con nuestro bloqueo. El esquema, ¿sí? Vemos aquí un esquema que es una patada corta hacia el lado derecho. El hombre que regresa está tomando la pelota sobre la yarda 20 más o menos, ¿sí? Entonces, lo que sucede es que el ala y el fullback, ¿sí? Se van a ser responsables de los primeros hombres que lleguen. ¿Por qué? Recordando que tenemos la responsabilidad de colocarnos enfrente del hombre que regresa, ¿verdad? Entonces, somos los primeros en llegar, vamos a tomar al 1 y al 2, ¿sí? Y de ahí, todos los demás, vamos a ir de afuera hacia adentro, 3, 4, 5, 5, ¿sí? Y va a ser tackle, gar, centro, vamos a ir de afuera hacia adentro y bloqueando a los hombres hacia la parte interna. Y ahí la única diferencia es que el ala del lado contrario, lo que va a tratar de hacer es meterse o bloquear al número 3. Y el que no regresa, obviamente, siempre tiene al hombre más peligroso. Pero estamos tratando de ajustar y prever todas las situaciones posibles, ¿sí? Ahora, pasando a la parte de lo que es la presentación de hoy, reglas contra una patada corta, ¿sí? Cuando vamos arriba en el marcador y el equipo contrario quiere recuperar el balón para tratar de matar otra vez. Entonces, patada corta, primeramente, lo más importante es nuestra alineación. Tenemos que cubrir el hall del equipo contrario, como ya lo mencionamos, ¿sí? Y tenemos que tener igualdad numérica para poder tener posibilidad de recuperar el balón. Segundo lugar, una vez que la pelota ya se pateó, si la pelota viene, ¿sí? Del lado del hombro interno y con poca potencia, ¿sí? Cualquier jugador la puede recuperar, ¿sí? Ahora, si esa pelota viene del lado del hombro externo, no importa qué tan fuerte o qué tan débil sea la patada, voy a dejar que el balón pase y que lo recupere un hombre de línea secundaria o que se salga del campo. Pero no voy a tratar de meterle el cuerpo a una pelota que viene en dirección a mi hombro externo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es más fácil que se salga la pelota. Si yo le meto el hombro, la choco, lo que voy a hacer es quitarle velocidad.